Bella princesa en la mallorquina, alma salina cuña yuca Entre las flores la más preciada, eres la hortensiara o el zafín Te llaman reina porque eres bella, luces coronadas, dulce afín Inigualable dulce doncella, incomparable flor guaraní Angueto y pan en bulla y beba, magma, arroz, anilio y jazmín Tu barro y dupe nemo yo chava, da topa de imaja que oí Tu hermoso rostro tan sonrosada, tu risa alegre que escoza a ti Ni el bello es oro ni la esmeralda, pues no te alcanza se prenda a mi Y tus ojitos puro diamante, son dos destellos muy llanores Tu cuerpo bello alucinante, eres sirena, eres algo tú Bella princesa en la mallorquina, alma salina por aceptar La bella rosa dulce fragancia, de llave, huay vaupé, de llave Amén Gracias por ver el video.